Buenas, esta semana empezaremos calentando y estirando muy bien porque empezaremos con ejercicio de pierna, ¿vale? Una vez terminado el calentamiento y los estiramientos, empezaremos con la plaza en la extra. Con un tabureto, ¿vale? Repasamos las técnicas básicas de pierna, los ataques a base. Puedes mover un guardia, mano en la cadera o brazo a barrio, ¿vale? Subimos pierna, recta y estirando y recogemos. Madre, del lado de la cadera, subimos, estiramos, ¿vale? Las piernas suben rectas y tienen que estar por encima del tabureto, ahí, guardándole el pie. Y una vez está aquí, se estira del todo y se recoge, guardando el pie. ¿Vale? Cuando terminemos de hacer esta, pasamos a Maguasigueri. Subimos recta y cambiamos. De la cadera, subimos recta y cambiamos. Y por último, una Maguasigueri. En la que subimos recto y cambiamos. Subimos recta y cambiamos. Y para continuar, repasamos los katas ya aprendidos. Y aparte, de eso, tenemos que seguir repasando los katas que enseñé la semana pasada en la anterior. Que es esta, aprenderemos un kata nuevo, ¿vale? El último básico. El pie de Maguas, ¿vale? Yo, hoy, soldamos. Y, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Y aquí, aquí hay. Y hasta aquí, aprendemos para la semana que viene. La semana que viene, terminemos de aprenderlo.